bien amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal ok en esta ocasión lo que quiero informarte es lo siguiente cuando usamos el pdb y bueno y otros archivos más como enviar un pdt no a un dispositivo externo llámese bueno actualmente usb o cd porque antes era pues en mis tiempos cuando hacía mis prácticas pues era los disquetes y había un famoso código de envío ok y había que anotar un código de envío por cada contribuyente bueno eso ya se modificó pero para temas de pdb por el momento siguen solicitando un código de envío como puedo yo obtener ese código vídeo es muy fácil y sencillo eso lo puedes hacer con tu clave sol simplemente vas a sonar entras a operaciones en línea no te vas a trámites y consultas y aquí vas a ingresar cuando yo voy a ingresar con mi dni porque más fácil ustedes van a ingresar con su clave sol porque es lo mismo al final vamos a llegar al mismo punto ok cierro 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 y aquí nomás pongo código de envío y ya está a ver dónde está dónde está el código de envío acá está mi clave informativa es código de envío bueno si ya tienes un código de envío y quieres ver cuál es te vas aquí y bueno yo he generado varios códigos no el primero fue bueno todos han sido el año 2009 febrero octubre noviembre diciembre no entonces podría usar yo el último vigente o en todo caso podría yo si es que no tienes si es que no tienes código de envío te vas aquí donde dice género mi nuevo código de envío le hace un clic le hace acepto y generas tu código de envío este va a ser el código de envío con el cual vamos no usar para presentar nuestros pdb quizás más adelante cambie ok quizás ya no sea necesario cuando los pdb es que puedan ser de se pueden presentar la misma forma que los pts 21 no manera online no con la misma plataforma todo eso no pero por el momento queda pues no simplemente seguir usan ok bien amigo esto ha sido un vídeo súper corto pero espero que te sirva de mucho no la verdad que este vídeo lo hago porque una suscriptora de nuestro canal escribió y tenía esa duda y bueno con tal de que con tal de seguir ayudándoles ustedes a brindar estas informaciones hago este vídeo para personas que todavía no saben o desconocen cómo se genera eso ok bien amigo mi nombre es jonathan y ha sido un gusto nuevamente haberte brindado toda esta información no te olvides de suscribirte al canal puedes visitar mi descripción del vídeo y vas a encontrar muchos links que te van a llamar a mis grupos de whatsapp de telegram de facebook no que te van a permitir estar actualizada en todos estos temas contables tributarios laborales etcétera nos vemos en el siguiente vídeo adiós